Yo, mega estereo en la puta casa, maje, yeah Yo, nadie te pregunto, yo ando en la pedaña y te pongo atención Yo, nadie te pregunto, yo ando modo, 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 tranquilo Woo, yeah, yeah, show, yeah Magia, nadie te pregunto Woo, yeah Nadie te pregunto Yo, nadie te pregunto Yo ando en la pedaña y te pongo atención Yo, nadie te pregunto Yo ando modo, 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 tranquilo El chimene es lo mío, wow, wow Por eso yo mejor me quedo por mi lado Mmm, y usted agonizado Yo no sé qué le está pasando, wow Pero bueno, yo en la fiesta sigo siempre mi negro Yeah, show Nadie te pregunto Yeah, wow Dale, dale, wow, yeah Nadie te pregunto Nadie te pregunto Adie Nadie te pregunto 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 S Ma Somebody Andre Es Bo Yo Va Wow, wow